Porque te quiero amor, ya no puedo estar sin ti Porque te quiero amor, te necesito junto a mi Y los fanáticos de la cumbia La verdad es que sin ti es muy difícil vivir Te extraño tanto amor, te amo tanto amor Intento olvidar tu amor, solo me enamoré más Te extraño tanto amor, te amo tanto amor Porque te quiero amor, ya no puedo estar sin ti Porque te quiero amor, te necesito junto a mi Y ya no puedo más, nunca te voy a olvidar Si necesitas amor, sabes que te voy a esperar Música Porque te quiero amor, ya no puedo estar sin ti Porque te quiero amor, te necesito junto a mi Y ya no puedo más, nunca te voy a olvidar Si necesitas amor, sabes que te voy a esperar Nunca te voy a olvidar Nunca te voy a olvidar Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Baila, 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 baila Música Gracias por ver el video.